hola chicas y chicos cómo estáis bienvenidos otro día más al canal hoy os traigo la reseña del removedor mágico de gel que es tan novedoso de este año 2019 seguramente que ya lo habréis visto en muchos vídeos de muchas compañeras que lo que lo han que lo han reseñado pero bueno en esta ocasión es de esta marca de esta compañía efe cosmetics me envió lo que es el removedor y un gel de un solo paso vale estos productos venían con con esta información son tres libritos en uno de ellos te explica pues que es 100% natural y orgánico que no está testado en animales o sea que eso se agradece en estos en estos productos también te explican un poquito pues que pasan lo que son los controles pues estándar de europa y lo que es la factoría en sí te te explican un poquito cómo funcionan cómo funcionan ellos que esto la verdad es que se agradece cuando te envían información así aunque es en inglés pero bueno no hay ningún problema todos tenemos traductor y podemos echar un vistazo y luego el segundo el segundo librito lo que te enseñan un poco son los productos y las novedades que tiene esta compañía tienen lo que son los geles como os comentaba de un solo paso vale que tienen una durabilidad muy buena al menos eso es lo que ellos dicen tienen también el poligel después tienen el sistema de pin también que a mí este sistema me encanta ya lo sabéis y luego pues te explican también que los geles por ejemplo pues que no amarillean no después tienen también este que es el pilo que está muy bien también y bueno tienen más productos como el platín un gel tienen el pilo el blossom tienen base tienen todo bueno tienen bastantes productos os dejaré en la cajita de información el enlace directo a esta tienda por si os interesa echar un vistazo y después la del tercero pues es un poco el tema de información de los envíos las pues las valoraciones un poquito de todo como os decía esta compañía es de cosmetics tiene muchísimos productos pero ellos me enviaron estos los dos el gel de un solo paso en color rojo que la referencia lo pone en el taponcito que es la 019 como estáis viendo aquí y el removedor mágico que yo la verdad es que no lo había probado hasta ahora y la verdad es que me encantó vamos primero de todo para que veáis un poco lo que es la consistencia y el color y todo de este gel la verdad es que me gustó muchísimo los envases son de 10 mililitros el del gel y el del removedor de 15 mililitros han sacado versiones nuevas también de colores o sea el removedor en colores una cosa súper rara pero bueno yo voy a hacer lo que es la aplicación en este dedito de práctica voy a poner un par de capas de este gel siempre pues como siempre digo con mucho cuidado de no tocar laterales no tocar piel no subirse por la cutícula y anteriormente tendríamos que haber preparado ya la uña como en todos los en todas las aplicaciones o sea es empujar cutícula quitar restos de de pellejillos limar un poco lo que es la uña para hacerla porosa y después poner los preparadores el deshidratador el primer y pondríamos esta primera capa yo lo curé durante 30 segundos en lámpara UV y led de 48 vatios y luego le hice le puse la segunda capita como dice este gel es de un solo paso no necesita ni base ni top está simplemente que hay que deshidratar la uña ponerle el adherente y ponerle las dos capas de esmalte y ya estaría la aplicación hecha la verdad es que estos gel es de un solo paso me gusta muchísimo sobre todo para pedir curas porque es mucho más rápido el hecho de no tener que poner ni la base ni el top es muchísimo más rápido y tiene muy buen resultado ahora veréis cuando salga de lámpara que lo vuelvo a curar durante 30 segundos veréis el brillo que tiene no deja la capa esa de sudor y tiene un brillo precioso ya lo veis aquí el brillo que tiene es una pasada aquí tuve un fallo aquí ya voy a empezar a poner lo que es el removedor de gel y yo no me di cuenta y no le pasé la lima que habría que pasarle una lima de grano fino o un buffer habría que pasárselo por por la uña y la verdad es que grabando no me di cuenta y no lo hice pero aún así aquí os estoy enseñando lo que es la consistencia de este gel que no viene a ser un gel no hay que meterlo en lámpara ni nada simplemente hay que ponerlo así encima de la uña que como os decía hay que quitar el brillo pero a mí se me pasó pero aún así ya vais a ver que hizo efecto no hizo falta limar lo que es el brillo que deja este este gel aquí os lo he puesto en cámara rápida aún así el temporizador va a la par que la imagen para que veáis cómo va actuando este producto es como que va burbujeando encima de la uña es una cosa súper extraña yo no lo he probado en mí imagino que tenerlo encima de nuestra uña tiene que ser algo curioso porque yo veía cómo se iba moviendo el el gel rojo o sea lo que es el semi permanente se iba moviendo iba burbujeando encima por lo que yo he visto en el resto de vídeos de mis compañeras no hace para nada daño a la piel ni nada o sea hay que tener cuidado de no ponerlo encima de la piel y aún así si lo hacemos en nuestra uña natural pues aconsejo poner un poquito de aceite de cutícula alrededor por si acaso para proteger pero fijaros cómo va levantando este gel en cuestión de dos minutos chicas en dos minutos estaba levantado ahora con esta herramienta podemos pasarla por encima y ya habéis visto que sin ejercer nada de presión porque si ejerciera mucha presión os aseguro que el saldría volando porque es un tip de práctica que está pegado en esa uña con un poquito de tag y si hago mucha presión pues enseguida se mueve de hecho ahora después lo veréis cómo se va moviendo el tip porque como os decía eso está pegado con tag y fijaros fijaros qué bien que sale es una pasada yo quedé súper sorprendida y luego también podéis usar pues la típica herramienta esta que es un empujador de cutícula que lleva por el otro lado pues está esta parte de aquí que va muy bien también para quitarlo por la zona de laterales la zona de cutícula para llegar más a donde con la otra herramienta no podemos llegar y nada chicas que luego acabaríamos la aplicación con una limadita con un buffer y ya tendríamos el gel quitado así que nada yo le agradezco a esta compañía de que me haya enviado para probar estos productos la verdad que me han encantado os lo dejaré en la cajita de información por si os interesan tanto el gel como el removedor mágico y nada que con esto ya me despido que os mando un besazo un abrazo que si os ha gustado me encantaría que me regalarais un like compartir con todo el mundo y suscribiros si aún no lo habéis hecho un besazo y un abrazo chao y